El jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba visitó la Casa de los Escritores y Artistas del País para conocer sobre el quehacer de la vanguardia artística cubana y la campaña por los 60 años de la UNIAC. En el recorrido, Rogelio Polanco conoció sobre el proyecto de reparación del icónico patio Hurón Azul, inspirado en el artista Carlos Enrique y concebido por la Premio Nacional de Artes Plásticas Lévia Ben Dumois. Asimismo, conoció las dinámicas de la Galería Villa Manuela, actualmente cerrada al público debido a la situación epidemiológica ocasionada por la pandemia de la COVID-19. A continuación, llegaron al taller de montaje, uno de los pocos que brinda este servicio en la capital, donde además se ubica un pequeño taller de serigrafía. El presidente del UNIAC, Luis Morlote, le mostró a Rogelio Polanco cómo se ha potenciado el Departamento de Comunicación. El mismo lo conforma a un equipo de 16 personas que generan contenidos, manejan productos audiovisuales y aumenta el flujo de información a través de las redes sociales. De este departamento nació la campaña por los 60 años del UNIAC, que incluye dentro de sus acciones un proyecto de estudio, la identidad visual a cargo de Nelson Ponce y un sello conmemorativo por las seis décadas de la institución cultural. El jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba también visitó la Asociación de Música, la Sala Villena, los Jardines del UNIAC y el espacio de peregrinación dedicado a Nicolás Guillén. Por último, Rogelio Polanco tuvo un encuentro con los cuatro vicepresidentes y otros directivos y miembros de la organización social con fines culturales y artísticos. La cita sirvió para debatir temas como el apoyo a los vacunatorios, las propuestas y el cumplimiento de las mismas devenidas del Congreso, la política cultural y los puntos que definen la vida cultural del país, cómo afecta el bloqueo político y económico a la vanguardia artística, entre otros tópicos de interés para el UNIAC y la nación. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.